Y ya está con nosotros Eduardo Castillo, el editor de Internet de CNN Chile, que nos va a mostrar celebraciones de nuestro canal. Con la camiseta puesta se llama este bloque. Totalmente. Sí, por supuesto. Estamos celebrando nuestro aniversario número 7. Durante los bloques anteriores, en la mañana, estuvimos revisando saludos de regiones. Muy bien. En el bloque del mediodía estuvimos viendo saludos de nuestros medios asociados, de figuras de las comunicaciones, etc. Y en este vamos a revisar cosas que son también relacionadas con el público, pero que algunas te van a llamar la atención porque las vas a encontrar muy llamativas. Todo esto a raíz del hashtag que está ahí, Gato CNN Chile 7 años, porque todos, todos han estado subiendo material ahí. Fuimos trending topic por más de 5 horas esta mañana. Así que cuando usted guste, señorita directora, vamos a revisar alguno de ellos. Nuestro amigo Juan Navarrete de Radio y Oído. Buenísimo. Un casi dueño de casa. Ahí nos dice felicidades CNN Chile por sus 7 años. Grandes amigos y gracias por todo. Muchas gracias a Juan, que seguramente nos está viendo desde el audio. Saludos por allá. Bio, bio. Mire, ¿quién está ahí? Los que están en terreno, los que están ahí en la calle. Claro, ¿ves? Ellos también se sumaron con este tuit que mandó Jacinta Molina, nuestra compañera que la vemos siempre en las mañanas tempranito. Ahí está, la que madruga. En las calles. Mire, una SNL. Míralo, mírala, mírala. La que también estaba en la calle. Claro, la de a tú. Sí, ahí dice, feliz cumpleaños. Un equipo increíble que siempre lleva a mi corazón. Si usted se pregunta quién es Mubo Marina, es nuestro editor matinal, ¿cierto? Querido por todos. Claro, ahí está el Chirri. Y a la Beita hay que mandarle también saludos de vuelta. Sí, por supuesto. Otro que es CNN, Pablo Cuellar, que de hecho esta semana estuvo en un contacto telefónico a raíz del tiroteo en Estados Unidos. Siempre ahí presente. Nos estuvo informando, sí, él siempre CNN con la camiseta puesta también. Así que también le agradecemos a Pablo que nos mandó este tuit desde Estados Unidos. Ahí tenemos también a Bayron Palma que dice, felicitaciones CNN y que sigan cumpliendo más con buena información y buenos programas a toda hora. Muchas gracias también a él. Vamos a seguir. Mire, esto también, porque usted, además de conducir sala de noticias, estaba antes conduciendo en noticias. Sí, pues ahí estábamos. Y ahí está la otra cara, ¿no? Ellos son los de verdad, el verdadero equipo ahí. Son los que hacen posible esto. Gracias a ellos, ustedes salen por acá. Claro, ellos hacen todo. Porque hacen trabajo técnico para que nosotros... Mire, la voz de las regiones. Paloma Aila con nuestra directora que está en este minuto. Con nuestra grande, nuestra directora. La mejor de todas, la mejor directora de CNN Chile. Y ahí está nuestra querida amiga también, Paloma Aila, que conduce ese gran programa que se llama Panorama 15. Mire, ahí está usted. Ahí está usted. Con un selfie stick. Ah, no, tú no estás. No, esto fue antes de comenzar. En noticias está todo su equipo ahí. Sí, los mejores. Así que les damos saludos también a todos ellos que permiten que salga al aire. Mire, un ex también en CNN, Cristian Sid, coloca esta foto que sabe cuándo es? Luego de la primera transmisión. La primera transmisión usted la puede revisar hoy día en nuestro sitio. También la hemos mostrado en los otros bloques y ahí aparece entonces esta primera imagen del 4 de diciembre del 2008. Así que, no sé si queda alguna más ahí. También nos mandan un saludo. Ah, ya, hasta también además, porque tiene que ver con nuestro trabajo, ¿no? Destaca el sitio web también. Así que, claro, un saludo. Bueno, nuestro editor es súper rebroso. Lo que quiero hacer con esto es extender el saludo a mi equipo web, que somos cinco, somos pocos, pero bueno. Así que ahí estamos poniéndole el hombro. Máquina va a escribir ahí, siempre actualizando todo. Twitter, Facebook, Twitter, YouTube. Máquina web. Todo, todo. Así que saludos también a mi equipo que está aquí al ladito nomás de nuestro estudio. Ahí están, ¿ves? Los machos del equipo de internet. Sí, falta la señorita. Es que no está la señorita. Se ha venido. ¿Ves? Saludos también para nuestro equipo de internet. Bueno, decía yo en el bloque anterior que en la vida no se puede vivir sin humor, más que sin amor. Sin humor no puede faltar, no puede faltar. Qué necesario. Sí, ¿cierto? Y lo que preparamos esta semana, estuvimos trabajando intensamente para tener un video con los grandes chascarros, los más notables de estos siete años. No tenemos todo, porque evidentemente no tenemos todo grabado de respaldo. Pero dentro de lo que pudimos encontrar, esto es parte de nuestros momentos. Los chascarros CNN Chile. Exacto. Por favor, no se preocupe. A nuestro país, una nueva sesión de la Comisión Investigadora. Y la banda estadounidense, Rem. Ustedes, los mayores presentaciones. Esto era un sueño. ¿Se acuerdan las visitas del viejito más cuento? Oye, no, que me gusta la... ¿Ve? Dos veces, dos años. Ah, hasta el segundo año. Pero cambió el conductor. Claro. No, ya nada, ese es el estudio de arriba. ¿De dónde entró? La magia. Esta César también en el estudio. Es impresionada, que no hay chimeneas. Mira, incluso en el país. Eduardo, entiendo que también... Bueno, habló el presidente de la UDI, José... Perdón, Sergio, te confundí con él. Paz, González Paz, ¿me escuchas hasta ahora? ¿Qué onda? Ay, sí. Paz. Paz, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí. La Mirna. Este es muy bueno. No, este es impresionante. Y a todos quizá... Y la corte de apelaciones, de claro, admisible. El recurso de protección presentado... Por un grupo de liceos, veamos. Esto es muy bueno. La selección de... Que atroz, o sea, que... Ah, bueno, este ya pasó a la historia, Ramón. Sí. No, y nos dice inmutas. ¿Por qué se mueve aquí? Increíble. ¿Ah? Mira, atrás... Uno escapó, pero... Con chaqueta y listo. Mira y ve... 18 horas con 20 minutos, un fuerte movimiento telúrico se está sintiendo en la capital y se notan en los estudios de aquí de CNN Chile. Difícil es establecer cuál podría ser la magnitud del movimiento telúrico, pero ha sido aproximadamente de unos 25 segundos a 30 segundos. Pasado el mediodía comenzaron a caer los chubascos de la capital. Germán, que está dando el informe de... Cuando en estos momentos en la capital se produce un temblor bastante fuerte, cuando son las 6.33 minutos, un sismo que estamos investigando y viendo dónde se está produciendo, pero lo estamos sintiendo. Es bien fuerte el sismo que hay en estos momentos en la zona central del país. Imagen que tenemos en vivo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, cuando estamos, si usted lo puede apreciar, con un sismo de mucha intensidad en el centro, por lo menos, del país. En el caso de Santiago, si ustedes están en regiones, por favor, escríbanos a través de las cuentas de redes sociales para poder nosotros informar de este sismo, porque fue muy fuerte. Estamos llevando cable a tierra, es un temblor, hay que mantener la calma, los llamamos de sus casas a mantener la calma. Estamos viendo justamente las imágenes en Américo Expucio con Recoleta, cuando son las 7 de la tarde con 56 minutos. Estamos en vivo en resumen ejecutivo de CNN Chile, un fuerte temblor se percibe a esta hora en la zona central de Santiago. Están viendo ustedes las imágenes en Américo Expucio con Recoleta, también en Alameda con Vicuña Maquena, un temblor bastante, bastante fuerte. Que se percibe ya por varios segundos, en los cuales se ha mantenido este remesón, que se siente fuertemente aquí en la zona central del país. Recuerden mantener la tranquilidad, no moverse, salvo a zonas seguras, manténganse en zonas seguras siempre de sus casas o de lugares ojalá abiertos. Bueno, ahí estábamos viendo parte. Y yo sé, ahí están los aplausos para nuestros valientes, que dentro de los cuales usted también figura. Si usted se mete a YouTube en este minuto, si está en su casa y pones temblor, yo... Ah, a mí me tocó una réplica. A mí me tocó una réplica. 6.7. ¿Y qué le pasó con eso? ¿Qué me pasó? Mira, yo reconozco que a mí me dan muchos sustos los temblores. ¿Ya? Y me tocó hacer estos reemplazos después del terremoto en último. Así que, no, pues tengo el profesionalismo, estaba antes que el miedo. ¿Hay hasta un, digamos, un grado del sismo que usted se queda acá o hay un grado que ya...? Sí, yo creo que ya sí, si es que empiezan a caer los focos, yo creo que me alejaría un poco. Pero tengo una coordinadora de piso aquí que me acompaña y está atenta. Y es la que ya ha visto cuáles son las zonas de seguridad y con las botas puestas no hay que estar... Está bien, pues, ¿ves? Así es. Con la camiseta puesta. Claro, en este caso la camiseta puesta. Que no nos toque, eso sí, estamos hablando mucho, que no nos toque el temblor. Bueno, con eso queríamos terminar este último bloque de la semana, que además coincide con que sea nuestro aniversario número 7. Agradecerle a la gente que cada día participa a través de nuestras redes sociales, que se da el tiempo de revisar el material, de compartirlo, de ser embajadores nuestros respecto a sus propias redes sociales. Así es como, en fondo, se va articulando esta cadena de noticias que comandamos nosotros. Así que, por mi parte, muchas gracias por lo que me toca ver en las plataformas digitales y la invitación a que puedan ver todo este material también en nuestro sitio web. Gracias, Eduardo. Y principalmente gracias a tu equipo, porque ustedes son los que más conversan e interactúan con todo nuestro televidente, nuestro público. Así es, pues. Siete años, muy bien. Que sean siete más y muchos más. Y aquí, en estos bloques. Sí, pero. Hasta pronto, nos vemos. Chao.